Se formó la rumba en tela en casa de Ñamense Y cuando llegaba Estela también se formó el Benvé Que mulata sandunguera, esa mulata merced Viva la rumba que vive el Benvé Que vive Estela y también ya merced Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela La rumba en tela se formó, se formó la rumba por doquiera Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Que lo baila Juanito, lo baila Rosita, con la sonora matancera Se formó, se formó, se formó la rumba entera Que vengan todos rumberos buenos, y los que no se me quedan afuera Se formó, se formó, se formó la rumba entera Pero vamos a gozar con el edén que trae la sonora Se formó, se formó, se formó la rumba entera Música Se formó, se formó, se formó la rumba entera Se formó, se formó la rumba entera Se formó, se formó, se formó la rumba entera 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 Esto si esta sabroso caballero, dulce como como pan entera Se formó, se formó, se formó la rumba entera Todo aquel que llegue tarde, seguro se queda afuera Se formó, se formó, se formó la rumba entera Gracias por ver el video